Como cuando me preguntan cómo está el frío en la USA. Yo en corto. ¿Qué es el frío? ¿Qué es el frío? No se puede hacer muñeco de nieve. Ya lo intenté. No se puede hacer muñeco de nieve porque está muy suelta. Está muy soft. ¿Cuánto minutos voy a aguantar? Porque yo no aguanto el frío ya. No se puede hacer muñeco de nieve. La cara te tocó el nevazo. No se puede hacer muñeco de nieve. No se puede hacer muñeco de nieve. No se puede hacer muñeco de nieve. Está bien. y ahora cayó en el solete ya vámonos ya porque son dos minutos ya vamos ya a jugar un ratito se llenó de nieve va muy frío